Identifiquen al personal de protección civil las rutas de evacuación y las salidas de emergencia. Estas se encuentran en la parte trasera. Si necesitan asistencia adicional, acérquense al personal de protección civil. Además, el personal de protección civil es disponible para brindar cualquier atención necesaria. Su seguridad es nuestra prioridad. Agradecemos su cooperación. Gracias. 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 también con nosotros, nosotros con su presencia, los jefes de carrera, el maestro Mauricio Iraíz Sánchez, que me pide esa poca de pie, un fuerte aplauso para la carrera de odontología. Y está con nosotros el maestro Miguel Ángel Rodríguez, jefe de la carrera de odontología. La maestra Beatriz Adriana Sánchez, jefe de la carrera de psicología, el fuerte aplauso. También está con nosotros el ingeniero Abel, jefe de administración escolar, a quien le debemos que todo esto se lleve a cabo. Gracias. Al ingeniero Edgar, por favor, jefe de cómputo, que es quien se encarga de grabar todo lo que está. Al maestro Rodríguez Osnaba, que él es jefe también de un área, desde luego, pero además es quien toma las fotografías de cargo de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a mi equipo de la Dirección de Administración Escolar, que es un sombra con su presencia y que son quienes traen los títulos, muchas gracias. Bueno, gracias a mi equipo, por favor, le dieron un aplauso. Y también a todo el equipo que nos apoya, como, se le dieron dos a la mami, porque sin todo este equipo no podía... Gracias. Gracias. Y bueno, a la licenciada Ana Montserrat, que es la encargada de titulación de la Subdirección Académica, un fuerte aplauso. Ahora le voy a pedir a nuestro director, el doctor Omar García Lívaro, que nos está enamorando de discutirnos unas palabras. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos en esta onceava entera de títulos para el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Universidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional. Es todo un honor teniéndose el día de hoy aquí, acompañando a estos egresados, que el día de hoy van a recibir su título de mano de las autoridades de la escuela. Me gustaría agradecer a la ingeniero Terna Xochitl Cervantes, directora de la Administración Escolar, y al secretario de Servicios Educativos, Marcantón de Sosa Palacios, quien en representación por el ingeniero Mosul Pantarán Paginas, profesor Valentíader, por su presencia. Muchas gracias. Haga de legal y saludos a la directora y a secretario, por favor. A todo su equipo de trabajo, también bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Al decano, el doctor Miguel Montil Cortés, a la doctora Ana Laura Luna Torres, jefa de la asociación de estudios de programas de investigación. Al maestro José Gonzalo Barroso Agudas, director de Servicios Educativos y Educación de la Universidad. Pues, para el CICS, pues es un momento de gana y honor tenerlos el día de hoy aquí, por una generación que mostró su empeño, su compromiso y su resiliencia. Esta generación se enfrentó a la pandemia, ¿verdad?, durante dos años. Y a pesar de eso, siguieron luchando para conseguir su sueño, que es ser un licenciado en el Instituto Politécnico Nacional. Muchas felicidades. Que es el importante y fortaleza y resiliencia que mostraron para estar en el día de hoy acá, las siguen mostrando en cada uno de los problemas a los que se enfrenten de aquí en adelante en su vida profesional. Les pediría yo a todos los egresados, si se ponen de pie, por favor. Muchas felicidades. Que les gustaría en este momento que les volvieran a ver a las personas que bien de hoy nos acompañen, que los ubican en donde están, y que les dedicaran un fuerte aplauso a ellos, porque ya estoy seguro, que los abuelos como ustedes se vienen a estar respetando, y están manteniendo largos, orgullosos de ustedes. Por favor, todas las sientas. Pedirles también que no crean que el poder en el mundo de los humanos se ha terminado, ¿verdad? Sabemos que hoy en día, el conocimiento que se va generando todos los días, los cambios en nuestra sociedad, simplemente los cambios que tenemos que dar ustedes como alumnos de hace dos años para acá, usando plataformas, ¿verdad? Ahora conocen que hay el Teams, que hay el Google Drive, que hay, no sé, el Zoom. Todas esas plataformas que ustedes aprenden a lanzar, y que seguramente son herramientas valiosas que en su futuro profesional da la habilidad que usas. Quizás empiecen a hacer telemedicina en unos años, ¿verdad? Claro, cada quien de tu habla, tecnología, o tecnología, o tecnología. Y quizás ya tuvieron una primera muestra, o recorrido de la hace, ¿verdad? Pero eso nunca los ha detenido. Que sigan preparándose. El día de hoy aquí en la escuela tenemos una oportunidad para los egresados de la Cátedra de Licenciados en Psicología, la cual es una maestría en intervención psicológica que se encuentra en el examen, algo así. Y yo, por lo tanto, esto de Corratis les da una veta manipulada para que se dividen a hacer sus estudios únicamente y no se preocupen de otra actividad. También para la carrera de ortometría tenemos una especialidad que también está valida para reconocer y también para la carrera de ortometría. Para la carrera de ortometría, pues estamos ya empezando, bueno, ya tenemos avanzado el trabajo para poder proponer una especialidad. Y la carrera de ortometría, esperamos pronto, podemos tener de verdad es aquí que nosotros estudiamos. Estudiantes, pero si no fuera aquí el instituto y fuera también a otra universidad, bueno, pues que se viva preparando. Existen muchas maneras de hacerlo. Quizás algunos de ustedes fueron al Congreso que se vio en Nueva York. A lo mejor algunos de ustedes, porque muchos de nuestros egresados de estudiantes fueron el año pasado. Esas mismas posibilidades de seguirse actualizando, pues es una actividad de contribuir, de hacer, de buscar cursos, talleres, diplomates. Que les permitan seguir poniéndose al día en cada una de sus carreras. Para poder desencadar su título, yo voy a ver que les traigo el examen. Aquí también la pregunta. Y es sencillo, es muy sencillo, el examen. Porque es el que en la Universidad Política Internacional de tres años. Los mejores licenciados en psicología, licenciados en biología y licenciados en psicología. Por tal motivo, hablando de la pregunta, que no la comento, que no va a poder pasar a la Universidad Política Internacional de tres años. ¿De dónde egresan los mejores licenciados en biología, licenciados en biología y licenciados en psicología? ¿De dónde egresan los mejores licenciados en biología, licenciados en biología y licenciados en psicología? Sí, licenciados en biología y licenciados en biología. Así es, ¿verdad? Y aquí les traigo el examen. A ver, me voy a hacer la pregunta. Siete, siete. Me va a pasar. Les pido que recuerden con mucho cariño a su escuela. A Tertanito, ¿verdad? Hay varios novenos. Son varias situaciones que se nos presentan. Es normal. Somos una comunidad que está caminando con nuestros pacientes y van pacientes todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos subiendo de necesidades. Quizás muchos de los papás o de sus familias fueron los primeros pacientes en la misma casa, ¿verdad? Quizás aprendieron a anestesiar con ellos, ¿no? O a repartar con ellos, o a sus primeros pacientes en una intervención psicopedagógica, no sé. Muchos de los clientes han estado a nuestro lado apoyándonos, ¿verdad? Que recuerden con mucho la herida a sus maestros, a todos aquellos que formamos parte de esta escuela, porque hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder llegar a este mundo. Todo el deficiente es, claro, como todo, pero todo el tiempo estamos en 10 y 9 de nuestras escuelas, en nuestra vida, con diferentes necesidades. Cuando se nos descompone el compensatorio, ¿verdad? Como también el trimestre pasado, que tuvimos muchas necesidades de la biología, y que quisiera pues que todo fuera muy rápido, que llegara a su tiempo, que llegara a sus hijos, y tratando de hacerlo lo mejor que sirve, siempre, ante el título de su tiempo. Me gustaría que con esa misma entrega que mostraron, para poder llegar a la salida de hoy aquí, que sigan atendiendo a sus pacientes, con el mejor enteño profesional que puedan poner, porque recuerden que ahora representan al instituto con el técnico de la medicina. Y que a lo que la trabaja, se les dejaron de ahí, y deben sentirse optimistas. Por lo tanto, les invito a seguir poniendo la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues ahora vamos a llevar a cabo la entrega de títulos emocionales, en primer lugar de la carrera de psicología, recibe el título que tenga el Instituto Peniténico Nacional, López Rosales Gabriela, para que estén atentados en la carrera. López Aucero, Génesis, que también hubo, por favor. En la carrera de optometría, con un promedio de nueve, y por lo tanto titulándose por la forma de escolaridad, Maldonado, Cruz, Iván, para que pido un fuerte aplauso, por favor. De la carrera de psicología, Mancilla, va a preguntar a Michelle. La carrera de psicología, Marquez, Géni, Genia, recibe el título que toca el Instituto Politécnico Nacional, de parte de nuestras autoridades. A continuación, Martínez García Alejandra Paola, recibe el título de psicología que otorga el Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Politécnico Nacional. La carrera de psicología, recibe el título que otorga el Instituto Politécnico Nacional. A continuación, también se entrega un pin, por su promedio, a Marcela Diana Medina Villa, de la granja de psicología, con un promedio superior a nueve, y su cultura con la opción de escolaridad. A continuación, Andrea Medrano Rodríguez, recibe el título de psicología que otorga el Instituto Politécnico Nacional. A continuación, de la carrera de odontología, Mendoza Tapia Sheila Verónica, recibe el título que otorga el Instituto Politécnico Nacional. A continuación, de la carrera de psicología, Mendoza Tapia Sheila Verónica, recibe el título de psicología que otorga el Instituto Politécnico Nacional. Para continuar, con Tramón Flores, Madely, de la carrera de psicología, recibe el título que otorga el Instituto Politécnico Nacional. A continuación, de la carrera de psicología que otorga el Instituto Politécnico Nacional. A continuación, de la carrera de psicología, Mendoza Tapia Sheila Verónica, recibe el título que otorga el Instituto Politécnico Nacional. A continuación, pido un aplauso muy especial y le entregaría un reconocimiento a Ana Karen Mora Díaz, de la carrera de psicología, Mora Díaz, de la carrera de psicología, por un promedio superior a Joveme. A continuación, de la carrera de psicología, Mora Díaz, de la carrera de psicología, Mora Díaz, carrera de optometría Moreno Anselmo Evelyn Atensali, recibe la carrera de psicología Carlos Samuel Moreno Hernández, recibe la carrera de psicología. Un aplauso muy especial para Leslie Guadalupe Moreno Romero, de la carrera de psicología que recibe el título de autor de la psicología. Gracias. 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 A continuación, Eva Margarita Paredes Ordóñez, de la carrera de odontología. Para que pido un fuerte aplauso, por favor. A continuación de la carrera de odontología, Paredes Ruiz Karina Abigail. Recibe el título de la estudios del Instituto Politico Nacional, el Instituto de CIDO de la defendencia. A continuación de la carrera de odontología. Breta Valeria Pedraza Chávez recibe el título de doctora del Instituto Politécnico Nacional. Para continuar de la carrera de Psicología, Mindred Irán Pedrero Rivadeneira recibe el título de doctora del Instituto Politécnico Nacional. Y en la carrera de Psicología tenemos a Perla Mitzi Peñarroja Martínez recibe el título de doctora del Instituto Politécnico Nacional. De la carrera de Psicología, a continuación pasa Brenta Luisa Pérez Manujano a recibir el título de doctora del Instituto Politécnico Nacional. Para continuar de la carrera de Psicología, De la licenciatura en Psicología, Pérez Pérez Daniel. Pidiado Flores del Buenqueño. Ramírez Carrillo César Alberto. Ramírez Castillo María de Jesús. Ramírez Pérez Diana Fernández. Ramírez Pérez Diana Fernández. Ramírez Sánchez Guadalupe. Ramírez González Carlos Alberto. Ramírez González Carlos Alberto. Rodríguez Martínez Raquel Graciela. De la licenciatura en Optometría, Rojas Reina Carla Gabriela. De la licenciatura en Odontología, Roldán Juárez Lisbeth. Roja Gutiérrez Angélica. Roja Gutiérrez Angélica. Ruiz Rodríguez Martínez. Ruiz Rodríguez Diana Arice. De la licenciatura en Optometría también, Sagrero González Chumuelo Zorano. De la licenciatura en Odontología que se titula también por la opción de escolaridad, por haber obtenido un promedio superior a 9, Salazar Juárez Laura Lisset. Salmerón Patiño, Cintia Quitzet. Sánchez Ural Ariadna Montserrat. Sánchez Gómez Francisco Javier. Gracias. Para quien también solicitamos, por favor, un reconocimiento por haber obtenido un promedio superior a 9, de la licenciatura en Optometría. Sánchez Palomo Flores Montseval. De la licenciatura en Psicología también, de la licenciatura en Odontología Segura Becerri Cecilia. Y de la licenciatura en Psicología también brindamos un reconocimiento y un fuerte aplauso para Serrano Carmonacare, quien se titula por la solidaridad de la opción de escolaridad. Bueno, vamos a pedirle. Silvia González Vanessa. Solis Reyes Mariano Hernández. Serrano Martínez Vincel. Serrano Martínez Vincel. Recibiendo su título de licenciatura en Psicología, Tinoco Arreola Laura Guzmán. Torres Ortiz Andrea. ¿Qué más? Tejo García Gensal Valera. ¡Bravo! 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 Brindamos un gran aplauso también a la institución de psicología, Varela Moreno, Daniel Alejandro y la directora de la Universidad de México. Vázquez Cruz y Cedrigaí. De la licenciatura en Neumatología, Vázquez Guerrero Teresita de Cusiza. De la licenciatura en Psicología, Vela Ibáñez Valeria. Villarreal Colotla Roberto Lloman. Gracias. 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 A continuación vamos a llevar a cabo la toma de protesta. Protesta usted. Ejercer la licenciatura de optología, optometría o psicología con la responsabilidad y capacidad que ella requiere. Con el respeto, la verdad y la justicia que exigen el individuo y la comunidad y con la dignidad, ética, profesional y lealtad que de ustedes esperan el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás. Y la carrera de Odontología, Optometría o Psicología para ejercer la profesión que le confiere el título que hoy le otorga el Instituto Politécnico Nacional. ¡Sí, protesto! Que su propia conciencia y la sociedad a la que ustedes van a servir a través de esta profesión vigilen el cumplimiento de la protesta que acaban de pronunciar. ¡Felicidades! 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 Gracias, señor presidente. Bueno, también a continuación vamos a pedirle al ingeniero Josué Tarar Balderas, jeje de División de Recrito y Certificación de Estudios. Le dirije unas palabras, por favor. Y dirija también la descarga del título electrónico. Muchas gracias. Antes que nada, nuestro secretario de Servicios Educativos, el maestro Marcaldón Sosa Palacios y nuestra directora de la Administración Estadal de Ingenieros Perla Sotitza, Pantos Orozco, les ofrecen una sencera disculpa. Debido a cuestiones, entrevistas y agendas, no fue posible que nos acompañaran, pero pues que si tienen un fuerte abrazo y una felicidad, es un fuerte grande. Agradezco al doctor Omar García León por invitarlos a este evento que para nada es protocolario. Es totalmente un reconocimiento a todo ese esfuerzo y esa dedicación que hoy por hoy están demostrando a este Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Y pues así mismo yo les ofrezco una felicitación por este gran logro del cual solo ustedes saben el esfuerzo, la dedicación, las lágrimas, la sangre, los derrinches, los enojos con los compañeros que me entregaban aquí en sus partes de trabajo. Una felicitación por todo eso. Pero ¿saben algo? Como si bien uno no se da cuenta que esos sacrificios no son solo nuestros. Nos enfocamos en ello, pero la realidad es que hoy por hoy siempre hay gente que hoy literal y figurativamente están atrás de ustedes apoyándonos en las ocasiones en las que y por el papá que creen que están con materiales para mañana y que son las 10 de la noche. Pero ellos veían cómo conseguir una alegrada por ustedes. Y también en los sacrificios donde hoy papá es que necesito un material, no salgo de la comisela, pero voy a buscar cómo hacerle y nosotros no pensamos en ello. Tiene fácil de cuidarla mal, no necesito, necesito de éxito. Sin pensar en esos sacrificios y de conmigo, nuevamente yo solicito un fuerte aplauso para las personas que no pueden. Y así mismo como están ellos, hay muchas personas que lateralmente colaboran con ustedes para este crecimiento. Yo siempre lo menciono, el personal de intendencia es un responsable de nuestras áreas. Yo no imagino tomar clases o en mi caso trabajar en un área donde esté lleno de basura, su abuela mal. Entonces, hasta ellos están de alguna forma colaborando en este gran proyecto. Sí mismos, sus docentes, sus clases, sus enseñanzas, su paciencia. Todas las autoridades que hacen las cuestiones administrativas atrás de nosotros, de las cuales nos enteramos. Nosotros como dirección de administración escolar que nos acompañamos desde que son aspirantes, que se registran para el examen y toda su trayectoria a través del sistema de administración escolar, sus trámites y demás, y ahora para el ingreso. Es un fuerte aplauso también para todos ellos que están en el programa. Y bueno, el hecho de saber que atrás de ustedes hay tanto esfuerzo y tanto trabajo, pues genera un compromiso. Ese documento que está en sus manos es un gran compromiso por todo ese esfuerzo que ya nos solicitamos a todas las personas en el colaborador. Por lo que, pues, nos invita a siempre dar lo mejor de nosotros. A no desfallecer. Insisto, en ocasiones pensamos que lo más difícil es el documento que estamos viviendo. Cuando estamos al examen, lo aplicamos y quién sabe si quedaría asignado. Y ustedes creyendo inocentemente que eso es lo más difícil en el mundo y se enfrenta a su primer semestre de superior. Y así, efectivamente, cada vez que nosotros avanzamos, damos un paso, pues, vamos a enfrentarnos a cosas más difíciles. Pero, pues, me queda claro que les gusta la mala vida porque aquí están. Nuevamente, los invitamos a que continúen sus estudios porque son retos, pero al final es un orgullo propio y también están con nosotros. Seguir avanzando y seguir mejorando. Nunca dejen de progresar en ese sentido. El conocimiento es de las cosas que son más caras, que pagan más caras, pero también se siente muy caro. Recuerden vivir un día a la vez y cada día que golpeen atrás sean ustedes una mejor versión. Yo siempre les digo, no sé por qué hay gente que dice o se siente en competencia, ¿no? Es que un día es el mejor, un día es el mejor. La realidad es que siempre hay un coreano capaz de un chino que lo va a hacer. El único rival que tenemos somos nosotros mismos, porque es la única persona que ha vivido lo que nosotros, que ha cumplido lo que nosotros, que ha tenido la experiencia y el conocimiento de nosotros. No hay otro rival que haya, que al que se puedan intentar, que haya vivido las mismas dificultades que tienen la vida. Y entonces, ¿cómo le llaman a tratar justamente? Diciendo, hoy, hoy soy una mejor versión que tú tienes. Ese es una mejor versión que te invito a siempre a ser un chino. Y bueno, pues, por último, nada más mencionar que recuerden a ustedes hoy por uso a los embajadores. Los embajadores para invitar a sus compañeros que están aquí afuera, que entran contándoles publicidad de... Y bueno, pues, por último, recordar que como Politécnicos siempre debemos mantener la vida en la cama de la vida. Por eso, los embajadores siempre dan lo mejor que ustedes tienen un posible. ¡Felicidades! Y bueno, hablando del trabajo que ustedes han estado haciendo, y en la búsqueda de poner la técnica asistencia de la patria, se ha implementado lo que ahora es el título digital. Ustedes son los primeros ingresados que están piloteando el proyecto de título digital, por lo que los invitamos a que ingresen su celular a la plataforma del sistema de certificación. Le hicieron el trámite de ese título para que puedan seguir los pasos que vamos a ver en pantalla y puedan ustedes descargar este título digital, lo cual pone a la vanguardia del instituto porque ahora los ingresados pueden contar con este documento independientemente del lugar en el que estén. Porque muchos de ustedes, pues, posiblemente salgan del país para condenar sus estudios o para trabajar. Y pues, se ha publicado hacer este trámite presencial, porque si ya contamos con una región digital, pues, abrimos el mundo a todos los que los ingresados. Entonces, pues, prácticamente, es ingresar al chicer, con el infar y con la seña. ¡Gracias! 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 No confíen de todo en Google Backward. Que tengan los Backward a la mano para poder iniciar sesión. Revisen las minutos. Ha pasado que el mercado está mal configurado. Quiero ponerle una persona. Y si no se salió en una diagona. La psicoterapia va a retirar a estos env Kart, ya que vienen comproviendo. Quiero ponerle una persona, yo no voy a retirar a ese 20, cuando trabaja como amigo. Quiero ponerle una persona. Quiero ponerle una persona en la defensa. ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por traer mis títulos. El que tenéis que estar conocido, personal. Muchas gracias por habernos acercado a esta nueva tecnología de títulos digitales. Quedan todos ustedes en la casita con más calma cuando tengan enfrente su contraseña, que es luego lo que se les olvida. Miren, a continuación, les voy a pedir a todos que se pongan de pie, aprovechando que nuestras autoridades están de pie también, porque vamos a entomar nuestro glorioso himno del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. 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 Vamos a disrepitir a las personalidades del presidio. Se salgan con una buena salida de emergencia. A las candidatos de comunicación, los funcionarios y los funcionarios también salgan por este acuerdo. Gracias.